Personal del DIF de Benito Juárez en coordinación con autoridades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de Organizaciones Civiles llevarán a cabo en los próximos días un recorrido por las diferentes casas hogares que existen en el municipio a fin de supervisar que éstas se encuentren laborando correctamente, informó el director de la dependencia Ernesto Yunes Xuch. Al respecto, el funcionario municipal explicó que dicho recorrido se tiene previsto realizar después del 6 de agosto cuando se lleve a cabo una reunión con todos los interesados y una vez iniciada la actividad supervisarán por lo menos seis casas hogares que tienen detectadas en el municipio. En este mismo sentido, el director del DIF negó que esta determinación surja a raíz de lo ocurrido en el estado de Michoacán en el caso La Gran Familia, pues indicó que se trata de una necesidad de velar por la integridad de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Benito Juárez. Finalmente recordó que en dicha actividad no se realizarán clausuras o se interpondrán sanciones ya que ellos no son el órgano correspondiente, sin embargo, sí supervisarán las condiciones en las que se encuentran los menores al interior de estos sitios y con base en ello podrán realizar recomendaciones.